Es que nos encanta la banda de gobierno del estado. Es un impacto de tanto. Y nada más, no estamos tras el agua, tras el drenaje, tras la dirección de vialidad. Queremos la banda. No, muy agradecidos con la Secretaría de Educación y Cultura de gobierno del estado porque nos ayuda con la participación de esta banda en estos eventos en las escuelas que las hacen más alegres y que generan la mayor participación de los niños y de los jóvenes. Al decir que si no se vienen ellos, usted podría irse al gobierno del estado. ¿Sería como una, pues ponerse a proponerse? Pues habrá que preguntarle al gobernador si nos hubiera trabajado. Ahorita tenemos una especialidad muy importante en el gobierno municipal, en la administración, que tenemos que seguirle dando resultados a los chihuahuenses, como el día de hoy, gracias a la Dirección de Desarrollo Humano, a su directora Marco Bonilla, pues entrega esta fechumbre que se había esperado durante más de un año. Y bueno, pues tenemos que seguir dando estos resultados.